... ... Yo. ¿De qué escuela viene usted? De Labriones Montoto, la que cerraron para reparar. ¿Tú piensas coger el pre? No, yo quiero los camelitos. Y, ve acá, y... ¿A ti te gusta el verde? A mí sí, ¿por qué? ¿A ti te gusta el rosadito? Silencio. Está bien, otro día te llevo. No, 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 no se pasa. ¡Empieza! ¡No! Yo quiero ir. Está bien, otro día, hoy no puede ser. No, hoy no puede ser. Está bien. Está bien, sí, está bien, está bien, sí. Sí, está bien, está bien, sí. Sí, me voy a llevar, vamos a ver que sí, me voy a llevar. Está bien. Vamos, fuera, 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 fuera. ¿Taxé autorizado 2105? ¿Qué tal? ¿Qué tal? 2105, Taxé. Taxé autorizado 2105. 05. Salihón último. 05. 21.05 autorizado despedir 06 21.05 autorizado despedir ¿Se puede saber qué estás haciendo? No, no, no Guarda el uniforme con cuidado Para que no se estropee Hijo, no me recuerdes él Pasado Puede sentarse, Alfredo Héctor Lo que usted pretende es que yo no me olvide de su nombre, ¿no? Yo sé que no todos se conocen entre sí Que muchos vienen de escuelas diferentes Así que vamos a darnos tiempo para irnos conociendo poco a poco Y seguro estoy de que cuando termine el curso Muchos de ustedes serán buenos amigos Ya veremos Isabel Pérez ¿Quién es Isabel Pérez? ¿Quién es Isabel Pérez? ¿Qué te pasa, Lina? Creo que te están llamando ¿Usted es Isabel Pérez? Si soy yo, ¿por qué? Porque estamos pasando la lista Así que mucho gusto Aumenta Yo soy Encarnación Coton Profesora de Literatura y Español Y profesora guía de este grupo Así que Después de las presentaciones Me parece que ya es hora de comenzar nuestra primera clase No, por favor Si estudiara así Pero haganme dar un pequeño Me la merece Ven acá, nené ¿Tú no crees que tú y yo O podamos O tener algo No sé Deseo Oye, ven acá No te vayas, ven acá Vamos a conversar Ven acá Entonces, pregunta a la viejita ¿Quién era el camello? Y le responde el hombre No, señora Era la coroa Me tiraste tremendo cabos en el aula, ¿bota? ¿Te interesa comprar una licra? Tienen tremendo toque Vaya, a ti te las dio a lucir Cuatro y media y estudiaba Claro ¿Te imaginas cómo luciría yo dentro de una licra, no? No, no sé ¿De dónde tú vienes, eh? Yo Yo viví en playa y Nos mudamos para acá en estas vacaciones Ah, mira ¿Te interesa comprar unas billitas de esas que tienen maripositas que se mueven? Vaya, te lo digo Como tú tienes el pelo largo ¿De dónde tú sacas esas cosas? ¿Yo? Sí, tú Porque al parecer tienes una shopping en la mochila Hay que lucharla Yo soy intermunicipal Lo mismo estoy aquí que en La Habana Vieja Que me voy para la playita 16 Que allí Tú nunca has ido Me encanta estar Después que termino de venderlo todo Hago así y lo doy un chapuzón Yo lucho lo mío ¿Y qué es tu lucha? ¿Me las compras, sí o no? ¿En qué trabaja tu papá? Ven acá, ¿bordató eres policía o qué? Mi papá Ni siquiera lo conozco Yo creo que ni mi madre sabe quién es ¿Y tu mamá qué hace? Está en lo mismo que yo En la batalla Cabalgando mientras pueda ¿Pero en qué batalla? ¿Gorda? Tú viniste en la estrella de viajeros Donde saliste de la madre Por eso es que todas ustedes Las gordas son unas felicianas Siempre andan como que en otro mundo Yo no entiendo Ojalá y fuera así Déjeme buscar aquí A ver si tengo el frijol rojo ¿Lo hago? No mamita, no Yo rojo no me voy a poner nada ¿No tendrás uno amarillito? Busque, busque A ver Ay, pero aquí hay cosas preciosas Ay, mira este Ay, qué va Pero este no te sirve, hija Ven acá, Mati Ven acá Ay, Mati Mira este Qué lindo Amarillito Déjame ver Ven acá ¿Tú también tienes un fulal amarillo? No, pero podemos buscarlo Ah Vamos a ver, mi hijita A ver A ver este A ver, mi vida Vírate para ponértelo, Ana No, a mí ese no me gusta Matilde Te vas a poner el amarillo Y después unos rosados A ver, vírate Súbelo brazo Yo nunca pensé que este momento llegaría Ay, Joana Pero qué edad tiene Josefa Ya tú no le puedes pedir más Sí, Cari Yo sé que ella está vieja Que está enferma Pero Pero es que ella es lo único que yo tengo No hables así Tú sabes que tú no te vas a quedar sola Tú tienes a tu hermana No, no Mi hermana es otra cosa Ya ella termina su universidad Es una mujer hecha Mi abuela Rosa fue quien la crió Y ella se murió Aparte No, no ¿Qué va? Ella vive con él Es distinto, Cari En estos momentos estoy sintiéndolo Lo que tú sentiste cuando perdiste a tu papá Aunque tú no lo creas Ahora me hace falta a mi abuela Más que cuando yo era niña Ya está ¿Estás segura? Sí, ya Dentro de siete días ya se le pueden retirar los puntos Tuvo suerte porque la herida fue bastante pequeñita Pero tiene que llevarla a curarse con la enfermera de su médico en la familia Entonces no tengo que volver a traerla No, papá No, no, no Yo no soy su papá Soy solo un vecino con un carro que lo vio caer de su disciplina Sus padres trabajan y la abuelita está muy viejita y no pudo venir con ella Ah, bueno, entonces usted le informa a sus padres que si la niña se queja de alguna molestia, un dolor de cabeza Que le den duragina, aspirina no ¿Y cuándo puedo volver a verla? ¿A mí? ¿Para qué? Para eso, para verla Vaya, si es necesario partirme la cabeza, no, con mucho gusto No, yo no atiendo adultos Y además, no hace falta llegar a tantos extremos El lunes no estoy en La Habana Es que yo...